Invocadores, durante todo este mes hemos estado conociendo el Arcus 90T y hoy les mostraré su compatibilidad con laptops y PC Dentro del estuche encontrarás un adaptador y con esto ya tienes todo lo que necesitas El Arcus 90T es compatible con laptops de un solo jack de audio pero si tanto el PC como la laptop tienen entradas de micrófono separadas es decir, micrófono y audio con conectores distintos no te preocupes, usa este adaptador y ya está Sin duda, este pequeño amigo es el headset más versátil del mercado Tiene todo lo que necesitas para ser un gamer de verdad y todo cae en tu bolsillo Conoce más del Arcus 90T en el link en la descripción de este video ¿Qué tal? Invocadores sean todos ustedes ¡Bienvenidos a un nuevo video muchachos! Y hoy en específico nos centraremos en un solo tema porque explotó Reddit Norteamérica El de la LCS, el de League of Legends en inglés por todo lo que está pasando en torno a DRX y Piosic Hace ya un par de días yo les conté que Piosic estaba siendo rumoreado dentro del equipo de Team Liquid pero al parecer lo que llega desde Corea, lo que señala la fuente desde allá es que esta historia es mucho más profunda y qué mejor que repasar desde el inicio y todo lo que ha sucedido en las últimas semanas además de los antecedentes que vienen del pasado para entender cómo es que el campeón del mundo Muchachos, porque esto es una locura pasa de ser campeón del mundo, de tener un equipo campeón a en menos de tres semanas todos los jugadores agentes libres saliéndose de la organización sin poder retener a ninguno y el único que parecía que se quedaba finalmente estaría cambiando de liga abandonando al equipo campeón por irse a otra liga todo esto amigos míos lo hablaremos de inmediato porque como ustedes saben el jugador Piosic ha sido vinculado con Team Liquid él señaló de hecho en un streaming que estaba muy feliz de poder partir que había seleccionado una organización que tiene muy buenas referencias por lo cual estaba muy contento de poder trabajar de ahí que lamentablemente el hecho de que él haya quedado como agente libre tan después de la finalización de Worlds lo privó de encontrar equipos que lo quisiesen dentro de Corea además de que los equipos que sí prestaron interés en él ya tenían otras opciones habladas y conversadas lo que completamente selló, cerró el camino para que Piosic se hubiese mantenido en un equipo de LCK como ustedes saben además el resto de los jugadores del equipo de DRX han salido de la organización hay dos teorías que se han ido enfrentando en estas últimas semanas una es la que vincula a el staff por parte de... bueno no el staff sino el grupo directivo de la gente de DRX versus los jugadores es decir que los jugadores tenían intenciones de quedarse siempre y cuando se mantuviese el roster eso al parecer no se habría cumplido porque la gente de DRX desde ya quería cambiar a Piosic por Canabi eso desata la salida y la fuga del talento la otra teoría y que cobra más fuerza es la que señala que esto es todo un tema monetario que el equipo de DRX no tenía el dinero suficiente para poder renovar los contratos de los jugadores como ellos querían por eso se termina dando su salida y finalmente las últimas semanas y esto lo van a encontrar todo en este post de Reddit en el cual yo les señalo que explotó todo señala que la gente de DRX lanzó un comunicado donde culpaba Shadow Corp si ustedes no conocen esta es la agencia que maneja a los jugadores a la mayoría de los jugadores profesionales de Corea según DRX Shadow Corp habría tenido influencia en la decisión de los jugadores de entrar al mercado de agentes libres y no sentarse respectivamente a negociar con DRX finalmente esto es lo que aconteció en los últimos días esto fue lo que aconteció en las últimas semanas pero todo queda ya zanjado cuando comienzan a anunciarse que los jugadores de DRX incluido staff técnico los 8 agentes libres que quedaron fichando por otros equipos el que quedaba pendiente era Piosic y surge este rumor de que Piosic se va a Team Liquid ¿por qué Piosic se va? ¿por qué Piosic saldría de un equipo campeón del mundo a competir a otro a una región donde va a tener menos chances de brillar, menos chances de jugar mundiales donde no habla el idioma ¿qué hay detrás de eso? pues uno podría decir simplemente porque Piosic tiene nivel para eso pero la historia va un poquito más profunda y les explico de inmediato por qué Piosic su primera intención fue quedarse en Corea lamentablemente las rumores y las fuentes señalan lo mismo no pudo encontrar equipo en Corea especialmente porque los equipos de Corea están invirtiendo muy poco en el desarrollo de los roster sino que están prefiriendo sacar talento que viene de la academia al equipo principal solamente un par de equipos invirtieron el principal evidentemente Dan Buenquía pero que el resto de los equipos de media y baja tabla no estaban invirtiendo en su roster y ahora comienza donde la historia se comienza a poner escabrosa porque hay una situación que señala que la razón por la cual Piosic partiría es por su mala relación con el CEO Doner quien es el mandamás del equipo de TRX al parecer la relación se habría roto ya definitivamente en este mercado de agentes libres con todo lo que pasó con Dev con todo lo que pasó con Seca también con Kingian todo esto habría finalmente desgastado la relación que ya venía trastocada y venía trastocada ¿por qué? porque en el pasado la gente de TRX ha tenido ciertas acciones que lo han catalogado como una especie de TSM o G2 en el corcierto de la LCK por ejemplo algunas cosas polémicas que han tenido que han ido mermando la relación de sus fans y también de los jugadores con los cuales tenían es por ejemplo cuando despidieron al Coach Kim al Coach Kim lo echaron por medio de una carta él se enteró por medio de un email que había sido desvinculado al parecer las razones por las cuales el CEO Doner lo estaba desvinculando no eran lo suficientemente buenas por lo cual Kim demandó contrademandó a TRX y ganó en doble instancia este despido ilegal es decir no estaba justificado pero aún así el CEO Doner termina por volver a apelar la decisión y eso todavía estaría en tribunales además este CEO Doner demandó a 100 fans del equipo de TRX por hablar mal de él por decir palabras como que era un bastardo que era un idiota etcétera etcétera algo que se da mucho en Occidente pero que en Corea ustedes saben no les gusta tanto pues habría iniciado una demanda lo cual los fans lo tomaron como censura y ahora se refieren al Coach perdón al CEO de manera un tanto ambigua además y este es el punto principal del por cual la relación se había roto durante algunos co-streaming de la LCK en uno de ellos participó el CEO y señaló que él tenía la intención desde antes de sacar a Piosic y poner a Pinut e intentó hacer un intercambio que finalmente no funcionó y esto le habría causado un malestar muy grande debido a que él no está conforme con el desempeño de Piosic Piosic fue traído a DRX por el coach CB Max que tiene sus polémicas aparte y nunca habría sido del gusto de la gente de DRX por lo menos en la plana administrativa y que si se mantenía ahí era porque tenía un contrato vigente no obstante esto la polémica está desatada la polémica está comenzando a crecer cada vez más porque hay posiciones enfrentadas todavía Piosic ya está fuera pero por ejemplo DRX no tiene rostre para comenzar a competir la mayoría de los jugadores están tomados más allá de que se han escuchado rumores de la posibilidad de Canabi y la posibilidad de Scout en el equipo de DRX nada ha sido confirmado nada ha sido sentado nada se ha dado por hecho todo todavía está en vilo todo todavía está abierto y hay que esperar cuál será el desarrollo de esta noticia en los próximos días pero esta es más o menos la historia de por qué Piosic está yéndose de la escuadra de DRX porque el campeón del mundo estaría quedando sin jugadores para competir todo todo cuando todavía falta mucho para que inicie la LCK 2023 pero sin lugar a dudas un antecedente una situación inesperada considerando que hace menos de un mes este equipo era el campeón del mundo bien invocadores espero que este video les haya gustado este resumen de esta historia les voy a dejar el link al reddit original donde está todo esto con las fuentes con todo para que lo vayan a leer si quieren adentrarse más pero esta es la historia de este DRX como está en esta posición tan tan peculiar espero que este video les haya gustado si es así dejen su lente sugi, truques, likes como siempre yo soy Lastpik y nos vemos hasta la próxima bye bye